¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santiago de Aztecu Micro medianas Mandy Cristian y por supuesto Rafael. Rafa el próximo año dos mil veinticuatro somos San Juan de y Muñoz de Chora y por supuesto también ya está con nosotros com y su tambora la familiaatar verdad donde es la familia nájera a ver ahí es la familia también acredito ellos también disponibles en breve momento también desarrollará su presentación pero mientras tanto en el escenario vamos a presentar la banda su espect waistband Quibilla, desde los vertientes del Marañón, región Huánuco, se hacen presentes en esta oportunidad en Santa Ana de Tuzzi. Música 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 Un abrazo para estos jóvenes talentosos que son tucinos y tucinas, con la negrería al estilo de la tierra de caminantes. Reiterando el saludo y la bienvenida correspondiente para todos nuestros paisanos residentes en los distintos lugares del Perú, como también para nuestros paisanos que habitamos en este hermoso distrito. Enseguida es para poder saludar a Cristian y Katy, los mayordomos de esta negrería, jóvenes por cierto ellos, pero ya amando y queriendo a su cultura. Yo sé que Santana de Tuzzi es un lugar eminentemente culturizado. Nosotros tenemos fiestas durante todo el año y por lo tanto también felicitar acá a nuestros mayordomos, a los mayordomos que están ingresando para el siguiente año. Yo sé que van a tener un año para poder de repente alistar todo para el siguiente año en diciembre y yo sé que lo van a hacer de la mejor forma. Por otro lado, ¿cómo no recordar de nuestro estimado Juan Condeso, de nuestro estimado Cuáquer, que siempre estuvo al lado de nosotros, al lado de la familia Meléndez Cueva, hasta la última vez que me encontré con él y ahí vamos a trabajar con Juan, con Cuáquer, desde el primero de enero, pero Diosito se lo llevó. Seguro que en el cielo faltan angelitos y él es uno de ellos que va a acompañar a Dios en el cielo. Desde ya van a pedirle a Juan que derrame bendiciones para su esposa, para sus hijos, para sus familiares. Y también yo como autoridad me comprometo, no voy a abandonar a la viuda en este caso. Voy a trabajar de la mano con ella mientras yo esté en el cargo en esta gestión. Entonces vamos a dar todo el apoyo, yo sé que tiene hijos menores, y pues para que la mamá también le brinde calidad de educación, calidad de vida a esas personas pequeñas, vamos a apoyarle. Por otro lado, felicitar y agradecer a nuestros estimados mayordomos, esta fecha pues es una fecha muy importante, donde debe reinar la paz, el amor, la tranquilidad en cada uno de nuestros hogares, también en los hogares de todo Tucino, y acá en nuestro distrito de Santana de Tucis. Seguimos nosotros en la gestión, seguimos trabajando también por la cultura, estamos reconociendo, estamos haciendo que el Ministerio de Cultura pues reconozca nuestra efectividad en homenaje a la Madre Santana como patrimonio cultural de la nación. Yo sé que en julio vamos a lograrlo y vamos a trabajar con todos ustedes, vamos a compartir ese logro. Por ello, estimados funcionarios, el día de hoy les voy a hacer la entrega de un caminante, un caminante que nos representa pues a todos los tucinos, emprendedores, trabajadores, como lo somos todos. Le voy a hacer presente para que lo pongan en el lugar más visible de su casa, y siempre se recuerde pues que ha hecho la fiesta de los negritos en el 25 de diciembre. También, a ver, acá ticita, sus cubrecamas, de repente esta noche va a dormir afuera, ya tiene como donde dormir con que taparse, ¿no? Bueno, también invitamos al director, lo que nos ha dedicado el día de hoy pues con sus melodías hermosas, ¿no? En estas letras, a la banda show, espectáculo Kibilla de Huánuco, ¿verdad? Felicitaciones a ustedes y bienvenidos a esta tierra de caminantes. Vamos a hacer la entrega también. Mi estimado director, ahí tiene una estatua de los... De los caminantes, nosotros, nuestros antepasados como caminantes han llegado a Huánuco, a pie, caminando, a Huaraz, Ancash, toda esa zona. Por ello nos identificamos con esto. Ponlo en un lugar muy visible para que se acuerde siempre de su visita al distrito de Santana de Puy. Gracias. Muy bien. También dice para nosotros divertirnos tiene que ver un líquido muy importante y eso es el agua, el agüita de Tahuarmay. Sírvanse, mi estimada. Ya, ahí entretienen las agüitas para que ustedes puedan brindarse. Y no antes, deseándoles a todos ustedes que hayan pasado una linda y feliz Navidad y pues que tengan un próspero año nuevo 2024. Muchas gracias. Éxito para cada uno de ustedes. Bueno, saludo cordial de la tarde, acá me la presenta la alcaldesa. Y bueno, esta fiesta la hago por devoción, por la fe al niño Jesús. Y agradecer a la banda por invitarnos, los hermosos músicos que nos están haciendo bailar. También agradecer a los bailantes que nos están acompañando. Y por ello, a mi familia, amigos y amistades, muchas gracias por acompañarme en esta fecha muy importante que es la fiesta del niño Jesús. Y nada, muchas gracias. Podemos pasar a la casa de la familia Oscate y Condesto para poder almorzar. Gracias. Muy bien, querida, a ver, viva la banda, a ver, show, espectáculo Crilia. Claro que sí. Katy, el almuerzo es el jurado de todas las alcaldesas. Y Ana, vamos a la casa. Y a ver que vienen las palmas, a ver la familia Oscate y Condesto. Santa Ana Ituchi, fecha la historia, en sus costumbres y tradiciones, el 25 de diciembre del año 2023. Vamos a invitar por favor a los caballeros, a ver, para llevar aguita de Tahuarmayo, aguita de Chorapata, para seguir disfrutando. Alegres y contentos, porque ya viene otra presentación también de otro mayordomo, tú, Jesús, Nájera, Calzada y su linda familia. La banda estilo Perú. ¡Gracias! 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 Y ahora sí lo van... ¡Gracias! para dar pase al siguiente mayor dueño… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!